¡Suscríbete! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Saur! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sante! ¡Junce! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Los nuevos nuevos! ¿De quién? ¡Los abrazados! ¡Los abrazados! ¡Los abrazados! ¡Otra vecina! ¡Los abrazados! ¡Suscríbete! 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 Sante, 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 sante. ¡Voy a esa familia de villanes! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Y cómo se anda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pesón! ¡Para Mari! ¡Oye, alba la hermana de Chupín! ¡Cómo han sabido bailar, carajo! ¡Para Mari, bailar y su cariño! ¡Eso! ¡Sante, sante, 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 sante! ¡Oiga! ¿Dónde están los invitados más alentos? ¡Soltando! 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 ¡Eso! ¡Grave, grave! ¡Haráme el favor de grabar! ¡Haráme el favor de grabar! ¡Es favor! ¡Eh, eh, 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 예, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría y sabor! ¡Alegría y más sabor! Oiga, ¿dónde está la soltería? ¿Dónde está la soltera? Se arriba la mano ¿Dónde está la soltera? Muy bien Info Moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Eh, eh, eh Tropito más alegre Y esto se baila Solteras, casadas Y unas y divorciadas cantando Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Soy cazador No como cuando puedo Ay, no como cuando puedo Bueno, señoras y señores Se viene esto que dice La gente que está tomando esto que dice Yo no tomo agua Yo no tomo agua Que, 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 que Yo no tomo agua